Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de Fútbol Leaks. ¡Comenzamos! Pero antes de nada hay que decirle a la gente que se suscriba, que active la campanita porque es muy importante para que os lleguen todos los vídeos como este que estamos haciendo en fin de semana con Guille Galef. ¡Ha crecido! Hola, muy buena. Encantado de estar un día más aquí porque vivo de estos. Oye, te has tomado unos Petit Sweets o algo, ¿no? Para estar más alto. Sí, la verdad es que sí y he cambiado también mi acento, que creo que este es más comercial. Sí, yo creo que sí. Distintivo, es un poco distintivo. Bueno, vamos a la jalea de Fútbol Leaks. Él es César Vargas, compañero mío en Cópola y en más sitios. ¿En qué más hemos sido compañeros? Pues de clase, ahora somos compañeros de piso. Y compañeros sentimentales también. También. ¿Hay alguna información sobre vosotros que Wikileaks o Fútbol Leaks vaya a revelar? De momento no, pero nunca pondremos la mano en el fuego. De momento. Vamos a empezar porque ha saltado la bomba. Fútbol Leaks llevaba ya un tiempo sin sacar documentación. Para la gente que no conozca Fútbol Leaks, es una plataforma que ahora forman en cuenta publicación varios medios europeos, entre ellos el mundo en España, y lanzan información confidencial de fútbol. Ya habían deseverado parte de contratos de jugadores del entorno de Méndez, ya ciertas cosas las habían sacado, que aquí hemos hecho alguna vez alguna sección de Fútbol Leaks, sobre todo Juan era el encargado. De hecho, el fútbol lleva un tiempo paradito, de pronto ha sacado este bombazo, pero... Estaban ahí reservando información para volver ahí fuerte. La primera ha sido la del PSG y el City, que supuestamente, porque todo según la información de Fútbol Leaks, han incumplido el foreplay financiero. Qué sorpresa, qué sorpresa, quién lo diría, que justo el PSG y el City, dos equipos de multimillonarios que se han gastado mucho dinero últimamente, lo hayan incumplido. Lo que es más turbio de todo es que parece que la UEFA y la FIFA lo han tratado de ocultar, César. Además, según dice Fútbol Leaks, está incluso Sarkozy metido. Sarkozy, que es hincha del PSG y que, a su vez, es íntimo amigo de Infantino, al parecer. Entonces prometió que, le diría a Infantino, convencer a Infantino de que la sede del Mundial de 2022 fuera Qatar, a cambio de que Qatar hiciera esta inyección económica al PSG. Y, casualmente, Qatar salió al final, de forma muy dudosa también, como se ve del Mundial de 2022. Como de momento me ha demostrado, claro, de momento sacan esta información. Luego hay que demostrar que, de verdad, PSG y City han incumplido el foreplay financiero. En ese caso, tendrían que vender activos, sea a través de jugadores o de otra forma. Es que, para que nos hagamos entender, con el foreplay financiero no puedes tener una cantidad de inyección de capital muy, muy grande. Que no esté justificada, porque si tú tienes acuerdos, el PSG firma acuerdos comerciales solo para el PSG, sí. Pero la cosa es que el dueño del PSG meta dinero sin justificar ese dinero. Por ejemplo, el Bayern Múnich puede llegar a recibir una inyección económica de 29 millones de euros, por ejemplo, por parte de Telecom. Y el PSG, supuestamente, decía que recibía casi 200 millones de euros desde una oficina de turismo de Qatar. Y, claro, y no ha tenido que demostrar nada de eso ni ante la UEFA ni ante la FIFA, que aquí es donde está todo. Pero, veremos en qué acaba todo esto. Luego, hubo otra información sobre, supuestamente, muchos clubes, los más grandes europeos, de crear una liga europea a partir de 2021, con 11 equipos fijos. Los grandes históricos, digo históricos porque entre ellos está el Milan, que ahora mismo no está entre los 11 mejores clubes de Europa ni de lejos. Pero estaría el Milan. Ahora, de repente, el Milan estaría en la Superliga. Y, claro, esto sería como una sustitución de la Champions. Estos equipos seguirían jugando las ligas de su país, pero en la Champions League lo que harían es, venga, 11 equipos fijos. Y otros 5 que se pueden ir alternando, quizás una segunda categoría, pero siempre clubes grandes. Se acabaría ya, pues, Victoria Pils, sobre todo, el lado del este de Europa no jugaría en ningún equipo. Es que no hay ningún ruso dentro de estas categorías, por ejemplo. De hecho, ya han salido a raíz de esto varios estudios económicos sobre la viabilidad de esta liga. Y se dice que no es tan viable como parece, salvo que diera el pelotazo en los países asiáticos a nivel de plataformas televisivas. Pero es verdad que en Europa la mayoría de aficionados al fútbol no son aficionados de equipos grandes, sino que son aficionados al equipo de su ciudad. En España quizá no pasa tanto, pero en Inglaterra, en Alemania... Lo principal es que cortas la proyección de ciertos clubes. El Ajax en su día fue grande, ahora no lo es. Pero también, joder, otros clubes, ¿qué tienes que demostrar? Que tienes tanto dinero para poder estar en esta Superliga, porque por méritos deportivos no te vas a meter. Y hay otra noticia de la que se están haciendo eco con muchísimos medios españoles, y es el posible dopaje de un jugador a nivel mundial. Un crack, de momento dicen que esto lo oficializarán dentro de una semana, esto lo dice Football Leagues, y los medios españoles dicen que aparte de esto también métodos de financiación de la Premier League, que son un poco ocultos también, que no se sabe del todo cómo se financian los clubes, y un crack mundial que se ha dopado. Habrá que ver. Yo creo que esto es un poco clickbait. De hecho, a mí me extraña que no se haya dicho nada todavía, y no sé por qué será. Ah, porque ha soltado, futbolito, la bomba de golpe, ha soltado varias noticias seguidas, y me extraña que se quiera reservar una cuando ya ha dado un montón de información. Sí, igual se reservan la más importante. Sí, pero bueno. Para crear ese hype ahí. O la más importante ya la ha soltado con el PSG City, que en caso de sancionar a PSG City, ¿qué pasaría con Neymar? ¿Qué pasaría con Mbappé? ¿Qué pasaría con los grandes cracks de China? ¿Y qué pasaría con el Mundial de Qatar? Y un detalle también, PSG City sí que pueden ser expulsados de competiciones europeas, no de sus ligas, pero a partir del año que viene, PSG ahora mismo, que lleva pleno de victorias, podría a lo mejor no jugar la próxima Copa Europa si se demuestra que ha incumplido esto. Y bueno, ya que está aquí César, hoy hemos grabado Coppola. Coppola. Vamos a hacer un poco de promoción de Coppola. ¿Qué es Coppola para ti, César? Coppola es mi vida. Es una forma de vida. Cuatro programitas hemos grabado hoy, justo aquí, a unos metros de aquí, y además programas que muchos de nuestros seguidores nos habían ido pidiendo. Hemos demostrado que no somos altivos, escuchamos a la gente. No, no, por supuesto. Y lo que seguro que la gente quiere escuchar es de qué va el último Coppola. El último publicado es de jugadores sobrevalorados, que César es el que más se ceba, yo soy un poco bienquera y yo defiendo a lo que dice César. Damos bastante caña a futbolistas que creemos que están sobrevalorados, y de hecho está dando bastante juego en comentarios. Si no lo habéis visto todavía, recomiendo que os paséis. Lo tenéis aquí, en la cajita de escrito. Porque nos va a dejar indiferente. Pues nada, ya está, ya hemos terminado. César, ahora César es invitado, tiene que hacer la despedida. ¿La hago yo? Despedida de una forma original. No, pero más original que Andrés, por favor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Hasta la vista, alpinista. Chao. 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 Chao.